hola que tal a todo el mundo youtube soy yo rextro y estamos haciendo un nuevo gameplay que exactamente son las misiones extras que en el downtown y bueno vamos a hacer la misión que es deer bike danger que es en la moto y es un nuevo torneo y bueno vamos a empezar como pueden ver estoy en sexto lugar y todo lo demás pero la mejor táctica de todo esto es pegarte un poco ya que si te esperas vas a llegar al primer lugar pero si te desesperas vas a perder entonces como pueden ver yo primero fui a sexto primero y iba bien pero me desesperé un poco y quedé al sexto lugar lo primero que hay que hacer es llegar y ir un poco lento 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 y tratar de abrir espacio para así llegar y ahí como decir llegar primero entonces ya estoy primero como pueden ver abrir un poco de espacio y ese es el chiste de esto es la lógica nada más lo único que hay que hacer es abrir espacio para irte a un lado no irte por el lado así como que más difícil que atravesar así los árboles y bueno así vamos a llegar más rápido a los checkpoints pero si hay que acelerar un poco para que los demás no te cojan ventaja y te quieran a como decir que quieran llegar y alcanzar entonces lo que hay que hacer es siempre tratar de ir lo más rápido posible y abrirte un poco de espacio nada más eso es todo y como siempre adelantarte el primero que hay porque si te quedas atrás no te vas a perder y el único que existe de esto es que tú ganes y quedes primero ahí como pueden ver golpe no sé por qué me golpeé pero bueno así es la vida y así pasa exactamente por aquí hay un pequeño error porque si tú te caes y te quedas así o sea es que es un juegazo me parece que tiene muchos errores pero como todo no nada es perfecto los seres humanos tenemos errores estamos ya casi llegando y finalizando y como siempre llegando primero a ver cuánto será mi tiempo exactamente y bueno creo que ya está en la última el último checkpoint y llegó primero sí y bueno he ganado mil y la primera posición número uno y un mejor tiempo entonces vamos a ver cómo nos puede exactamente un minuto 56 hasta la próxima su respuesta hasta la próxima su respuesta